Amiga, qué palabra más compleja que nombramos tantas veces, hermana, hija o esposa, pues yo he sabido muy tarde quién era la amiga mía, porque siempre está conmigo, porque nunca me abandona, porque escucha lo que digo y porque siempre me soporta. No me pide nada a cambio, no interrumpe, ni me agobia, y siempre está aquí a mi lado, aunque así me sienta sola, pero le encuentro un defecto que a nadie le importa ahora, qué pena tener que decir que mi amiga es mi propia sombra.